Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra clase de Medio Social y Natural el día de hoy. Solo necesito su libro listo en la mesita, ¿sí? Y nos vamos a ubicar en la página 68. Página 68 de nuestro libro, mis amores, por favor. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas de trabajo que utilizan las personas. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. El primero, observamos, mis amores, les activo su micrófono y ustedes me dicen. ¿Qué observan? ¡Un pintor! ¡Un pintor! ¡Un pintor! ¡Venga, venga! ¿Qué herramientas utiliza este pintor? Activo micrófonos y le vamos a preguntar a Agustín. Agustín, ¿qué herramientas utiliza este pintor? ¡Pincel! ¡Pincel! ¿Qué más? ¡Pincel y acuaderas! ¡Pinturas! ¡Pinturas! ¡Ajá! Este pintor utiliza pinceles, ¿verdad? De diferentes tipos, ¿verdad? Utiliza acuarelas, utiliza témperas, vean. Y utiliza estos marquitos para poder realizar las pinturas. ¿Sí? Acá podemos observar qué herramientas utiliza. Muy bien. Vamos con el siguiente. Acá observamos, pregunto. Julián, ¿qué observas? ¿Estás ahí, Julián? ¿Qué observas en la pantalla? ¿Batalla? ¿Batalla? Ajá. Yo quiero doctor. ¿Tú observas un doctor? Muy bien. Ahora le pregunto a Daniel. Daniel, ¿qué herramientas utiliza un doctor? Una inyección. Ah, ¿qué más? Un termómetro. Un termómetro. Ajá, muy bien. Pinsas. Pinsas, ajá. Tijeras. Tijeras. Muy bien. Acá nosotros podemos observar qué herramientas utiliza un doctor. Pinsas, ¿verdad? Tijeras, ¿verdad? Jeringas. Utiliza termómetros. Utiliza también pastillas. Utiliza un estetoscopio, ¿sí? Esto se llama estetoscopio, ¿vean? Estas son las herramientas que utiliza un doctor. Vamos con el siguiente. Le pregunto a Dominic. ¿Qué observas en la pantalla? Dominic. Dominic. Activa tu micrófono y me dices. Muy bien. Le vamos a pedir ayuda a... Vamos a ver. Anderson. Un cortapelos. Un cortapelos. Un cortapelos. ¿Cómo se llama? Es un peluquero. Muy bien. Vamos con Emi. Emi, ¿qué herramientas utiliza este peluquero? Utiliza tijeras y peines para poder cortar el cabello. Muy bien, Emi. Sí. Un peluquero utiliza peines, ¿verdad? Tijeras, ¿verdad, mis amores? Y utiliza estas máquinas que son para el cabello, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Emi. Vamos con el siguiente. Monse. Vamos a ver, Monse. ¿Qué observas? Zapatero. Un zapatero. Muy bien. Vamos a preguntarle a Sofi. ¿Qué herramientas utiliza un zapatero, Sofi? Repara los zapatos de lustra. Ajá. ¿Pero qué herramientas utiliza este zapatero? Un martillo, goma y clavos. ¿Y qué más? También clavos. Muy bien. El zapatero utiliza hilo, pegamento, ¿verdad? Utiliza una máquina que es especial para arreglar los zapatos. Y vean, utiliza muchas, muchas herramientas, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Sofi. Vamos con el siguiente. Le vamos a preguntar a Valentina. Valentina, ¿qué observas? Una policía. Un policía. Muy bien. ¿Y qué realiza un policía, Valentina? Cuida a las personas. Ajá. Cuida a las personas. Ajá. ¿Qué más? Y cuando hay ladrones. Ah, muy bien, Valentina. Cuida a las personas de los ladrones, ¿verdad? Muy bien. Ahora le pregunto a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué herramientas utiliza un policía? De usar todas las palabras de quién es el ladrón. Ajá. ¿Qué más? Por mí, no sé cómo se llama esa cosa que hace armarnos cuando lleva un policía. Es esa cosa que no sé cómo se llama. Muy bien, Rodrigo. Un policía utiliza... ¿Qué cosa es? Ajá. Ajá. Se mete a cárcel. Muy bien, sí. Policía agarra a los ladrones para meterlos a la cárcel. Muy bien. Sí. Utiliza una arma, ¿verdad? Para atraparlos, utiliza... Esposas, ¿verdad? Estas son las esposas, vean. Las que están acá, ¿sí? Utiliza un radio para poderse comunicar con los compañeros. Utiliza una radiopatrulla. Y vean, esto da electricidad. Da toques. Muy bien. Y utiliza un bastón que sería este. Muy bien, mis amores. Vamos con el siguiente. Acá vamos a preguntarle a... Vamos a ver. Moisés. ¿Qué observas, Moisés? Se nos congeló la imagen. Ahí está. ¿Qué nos dice? Muy bien. Veo... Una quijera, una quijera... Un martinero. Un martinero. Y una quijera para cortar hojas. Ajá. Y una pala. Ajá. Y una... Una coveta. Una coveta. ¿Qué más? Y... ¿Qué más? Muy bien, Moisés. Excelente. Una pala. Muy bien. Bueno, ahora le pregunto a Gael. Gael, ¿qué persona, en qué trabajo utilizan estas herramientas? ¿En qué trabajo, Gael? Los... 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 Los jardineros. Los jardineros. Muy bien, Gael. Los jardineros, ¿verdad? Utilizan estas herramientas que Moisés acaba de mencionar, ¿verdad? Utilizan tijeras, palas, rastrillos, ¿verdad? Unas cubetas. Utilizan mangueras para poder regar las plantas y utilizan esta carreta, ¿sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos a preguntarle a... Isa. Isa Macario. ¿Qué observas, Isa? Una ballet. Una bailarina de ballet. Muy bien, gracias. Ahora le vamos a preguntar a Fernanda. Fernanda, ¿tú sabes qué herramientas utiliza esta bailarina? ¿O qué utiliza la bailarina de ballet? Un tutú. Un tutú, ajá. ¿Qué más? Zapatillas. Muy bien. Muy bien, sí. Esta bailarina de ballet utiliza un tutú, ¿verdad? Un vestido. Y utilizan tijeras especiales para realizar el baile del ballet, ¿verdad? Muy bien. Y vean, acá también observamos un moñito que ellos lo utilizan, ¿en dónde? En la cabecita. Muy bien. Un cañón por mojarse. Muy bien, mis amores. Vamos con la siguiente. Y le pregunto a... Vamos a ver... Santiago Sarabia. Santi. ¿Qué observas, Santi? ¿Qué observas, Santiago? ¿Estás ahí, Santi? Vamos a pedirle ayuda a Santiago Toch. ¿Qué observas, Santiago Toch? Vamos a activar el micrófono. ¿Estás ahí? ¡Un constructor! Un constructor. ¿Será un carpintero? ¿Qué dice usted? Es un carpintero. ¿Qué herramientas utiliza un carpintero? ¿Quién me dice? Un cerrucho y una tabla. Muy bien. Un carpintero y una tabla. También un descargado. Muy bien. El carpintero utiliza cerrucho, ¿verdad? Utiliza un taladro, utiliza un metro, utiliza madera, ¿verdad? Acá observamos todas las herramientas que utiliza el carpintero, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, ¿ustedes saben de algún otro trabajo donde utilicen herramientas? Vamos a preguntarle a... Vamos a ver... ¿Quién me falta? André, ¿tú sabes de otro trabajo donde utilicen herramientas? Activa tu micrófono, André. Listo, ya la puedes activar. Un albañil, ¿qué herramientas utiliza un albañil? Brocha. Brocha, ¿qué más? Cerrucho. Cerrucho, ¿qué más? Partido. Partido, muy bien. ¿Qué más? Uña. Muy bien, balas. Sí. Vamos a preguntarle... Sí, muy bien. ¿Saben de algún otro? Cortadora te pido. Corta pala. Papi, es un instructor de agua. Muy bien. De mecánico es. Ajá, muy bien. Un mecánico. Un mecánico, ¿verdad? Excelente. André, André, ¿me dices, mi amor, algún otro? Y luego va Erika. ¿Qué más? 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 Trabajos, ¿sí? Y ustedes me mencionaron el de una maestra. El de una maestra utilizamos muchas herramientas, como la pizarra, como los marcadores. Utilizamos también, ahorita que están recibiendo clases desde casita, una computadora, una mesa, una tijera, pegamento. Muy bien. También ustedes, cuando me realicen la exposición de su oficio o profesión, deben de explicar qué herramientas utilizan. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos con la página. Página 68. Acá también observamos herramientas que utilizan en el trabajo, ¿verdad? Observamos las herramientas de un pintor, de un doctor, de un zapatero, de una bailarina, ¿sí? Muy bien. De un policía, de un chef. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Necesito que pongan mucha atención porque esta hojita la van a trabajar ya sea con mami o con papi o con algún familiar, mis amores, ¿sí? Esto necesito que tengan ya sea unas monedas o un dado. ¿De acuerdo? Escuchen. ¿Para qué? Necesito. Esto les va a quedar como de tarea. Que mami los grabe un pequeño video y que ese video me lo envíe durante el fin de semana. ¿Qué van a hacer? A ver, escuchen. Van a formar parejas, ¿sí? Y van a utilizar, como les dije, ya sea fichas o un dado para avanzar en cada uno del juego que ustedes ven ahí. ¿Sí? En cada una de las herramientas. Muy bien. Entonces, me tienen que ir mencionando en el video qué herramientas. Por ejemplo, si lanzan el dado y cae en el número dos, van a avanzar, ¿verdad? Uno, dos. Y van a decir en el video qué herramientas está en el número dos. Vuelven a tirar el dado. Bueno, si cae en el número ocho, van a avanzar, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Me van a decir qué herramientas se encuentran en el número ocho. ¿Sí? Y así van a ir jugando con algún familiar que esté en casita, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es un pequeño video. Me lo envían durante el fin de semana. ¿De acuerdo? Me van a ir jugando.